Salvador, el perro que saltó de un techo, para escapar de sus malvados dueños. En una plancha de cemento a 6 metros de altura, se desarrolla la vida de Salvador, un perro cuyo mundo, es un techo desolado. Su cuerpo delgado denota el desinterés de una familia que alguna vez quiso un perro, y hoy en día difícilmente recuerdan que aún, tienen uno. Los ojos de Salvador se ven tristes, sin embargo, aún mira con ellos, más allá del borde del techo, para observar a los otros perros, y a los niños en la vía, recordando lo lindo que es jugar en la calle. Lleva 5 años sin bajar de ese techo, pero un perrito jamás deja de añorar la libertad. Su espíritu es demasiado libre como para considerar darse por vencido. Sin embargo, las cosas se han tornado más difíciles de lo normal, Salvador lleva 3 días sin comer, y más grave aún, lleva 3 días sin beber agua. Su indolente familia siempre olvida alimentarlo. Salvador se apañaba con el agua de lluvia que llenaba unos baldes abandonados en el techo, el problema es que los baldes se vaciaron hace mucho, y no ha caído una gota de agua hace semanas. Si no le traen agua, muy seguramente, este será su final. Lo cual no sería nada extraño, muchos perros olvidados por sus familias en techos, balcones y terrazas, suelen terminar de esta forma. Acerrado a su única amiga en el techo, la sombra que proyecta una teja, Salvador intenta huir del sol abrazador, que amenaza con quitarle, lo poco de agua que le queda a su cuerpo. Solo dormir, le permite huir de un momento tan desesperante. Cuando despierta, ya es de noche, se acerca a sus viejos platos, tal vez algo le trajeron, pero no hay nada, solo el polvo acumulado por días. Salvador sabe que este es su final, no pasará la noche. Acostado en el borde del techo, en unas horas todo habrá terminado. Pero aún le queda una alternativa, saltar del techo siempre fue una opción, nunca lo hizo porque el riesgo es muy alto, sin embargo, ahora solo le queda eso o morir sin hacer nada. Salvador se dirigió al borde para saltar, no sin antes mirar, por última vez el techo, después de todo, ese lugar, no solo fue su prisión, también es el último vínculo que tiene con su hogar, con las personas que le amaron alguna vez, con todo lo que conoce. Salvador saltó, en un intento de salvarse a sí mismo, como un último grito ahogado de libertad, en el ocaso de su vida. El cuerpo de Salvador, se precipitó a golpear el suelo a gran velocidad. Un perrito como él, no sobreviviría a un salto como ese. Sin embargo, espíritu de la madre tierra, no estaba dispuesta a ver el final de un alma tan inocente y pura. Así que ayudada por la bruma de la piadosa noche, amortiguó de forma inexplicable, la caída de Salvador, desde una distancia de 6 metros de altura, el resultado fue solamente unas costillas rotas. Salvador sentía dolor, pero estaba tan feliz de estar en el suelo otra vez, que lo olvidó de inmediato, para los animales sentir la tierra en sus patas es una sensación sobrecogedora, su relación con la madre tierra, es muy fuerte, y el perrito hace 5 años no lo experimentaba. Salvador exploró cojeando el barrio donde vivió tantos años, necesitaba agua urgentemente. Nuevamente los espíritus de la tierra en la noche, confabularon para guiar a Salvador a una vieja casa, allí una joven mujer aún estaba despierta, y por alguna razón, percibió la llegada del maltrecho perrito, le abrió las puertas de su hogar, le dio de beber y comer, curó sus heridas, y su corazón. Luego le puso un nombre, el nombre por el que conocemos todos su historia. Salvador, el perro que se salvó a sí mismo.